Hola, buenas tardes. Yo estoy con buenas noches, está de día ya. No me puedo cambiar el chip todavía. Buenas tardes, muchas gracias como siempre. Bueno, les cuento de qué vamos a charlar hoy. En realidad un poquito es, la idea es clarecer la diferencia entre probióticos y alimentos fermentados. Para esto voy a explicar un chiquitín que es microbiota, no me quiero ir del tema, es decir, no voy a contar cosas que son absolutamente importantes, pero sí para darle sentido a qué es probióticos y fermentados y cuándo usar. En primer lugar, ¿qué es la microbiota? Es un ecosistema que está formado por virus, bacterias, arqueas, hongos, levaduras. Es el ecosistema más rico de la Tierra, el más diverso y habita en el cuerpo. Se estima que mínimo hay dos microorganismos por cada célula. Es decir que, yo siempre digo, hay dos tercios del cuerpo que no nos pertenecen. Y tomar conciencia de esto es súper importante. Se sabe a través de la ciencia que más de 100 billones de microorganismos habitan en nuestro cuerpo y que incluso la información, el genoma microbiano es muchísimo más amplio que el genoma humano. Hay alrededor de 3.000 millones de genes microbianos y 20.000 conforme al genoma humano. Es decir que, además, es un factor que es muy importante como factor epigenético que va a condicionar la expresión de nuestros propios genes. Sumamente importante. Tal es así que, bueno, yo siempre me pregunto esto, ¿quién lleva a quién? Ellos están antes que nosotros. Nosotros, el único alimento que no podemos utilizar justamente es, de casualidad, muy entre comillas, el sustrato que ellos utilizan para vivir. Y entonces, digamos, vale la pena tomar conciencia de esto y entender el respeto que requiere nuestra microbiota. Con muchísimas funciones determinantes. ¿Sí? Tomando conciencia, estos somos dos tercios del cuerpo, no nos pertenecen, sino que son microorganismos y que cómo comemos y el estilo de vida que tenemos debe permitir que haya un buen equilibrio, una buena diversidad en esa microbiota. Entonces, cuando nosotros tenemos una microbiota que está en equilibrio, es decir, que tenemos salud digestiva, no hay ningún síntoma, todo funciona normalmente. Y, obviamente, en ese caso, bueno, ¿cómo hacemos para conservar ese estado? Es importante tener una alimentación saludable con un alto aporte de fibra. Sabemos que toda la fibra es un material indigerible, hay dos tipos de fibra, soluble, insoluble, pero toda la fibra va a servir de sustrato para microorganismos. Pero, para microorganismos benéficos, comensales y patógenos, es decir, la fibra no la podemos utilizar y ellos sí la utilizan. Bueno, entonces, tiene que haber un buen aporte de fibra y tiene que haber también un buen aporte de prebióticos. Que los prebióticos, si bien no todos los prebióticos son de naturaleza hidrocarbonada, un altísimo porcentaje son una fibra, ¿sí? Pero que es una fibra que estimula selectivamente el crecimiento de microorganismos benéficos. Es decir, no es alimento para cualquiera, es exclusivamente para los benéficos y sobre todo lactobacillus y bifidobacterias. Por otro lado, también cuando estamos sanos son muy importantes los alimentos fermentados, que ahora vamos a explicar las diferencias. Eso le va a dar riqueza, diversidad, porque de acuerdo a la diversidad que tenga nuestro plato, si siempre comemos lo mismo, nuestra microbiota va a ser una, que si es diversa en fibra, en prebióticos, en fermentados, lógicamente va a ser otra. Y entonces, los beneficios. Porque estos microorganismos, a cambio de casa y comida, producen enormes beneficios para la salud. Entonces, acá van a tener un rol importante los alimentos fermentados y, por supuesto, el estilo de vida. Es decir, tener un buen descanso, gestionar el estrés, tomar contacto con la naturaleza, bueno, tener ayunos. Los microorganismos tienen, igual que las células emanas, distintas funciones de día que de noche. Entonces, por la noche, tener periodos de descanso les va a permitir que ellos cumplan determinadas funciones. Estas son generalidades, tener una buena hidratación, de una vida saludable. Todo esto cuando la microbiota está en orden. Cuando la microbiota no está en orden, entonces acá empiezan a jugar un rol importante la presencia, la incorporación de probióticos. El tema es lo relevante que significa incorporar un probiótico. En qué momento, porque si estamos hablando de una microbiota que está en disbiosis, en desequilibrio, hay que definir en qué momento se incorporan. Y lo primero que quiero identificar es la diferencia. En este momento, que dice prepara probióticos en casa y hay una receta de un kéfir. Si hay una información confusa que, como hay una enorme cantidad de la población con trastornos digestivos, es muy importante aclarar. Un probiótico, en primer lugar, es un microorganismo, si que cuando se administra en cantidades adecuadas, produce un beneficio a la salud. Ahora, ese beneficio está demostrado científicamente y ese microorganismo está perfectamente identificado. No es un probiótico si no tienes como un requisito mínimo. Nosotros tenemos que conocer el género, la especie y la cepa. Y entonces se sabe que esa identidad produce este beneficio. Entonces, esto es lo primero. Después tiene que cumplir un montón de otros requisitos que también han sido demostrados. Mostrados por la ciencia. Que, por ejemplo, sea resistente a la acidez gástrica, que sea resistente a la bilis, que sea resistente a una enzima que se encuentra en la boca. Sufre también otros, digamos, estudios. Tiene que pasar pruebas complementarias que aseguran que no produce toxicidad, que no produce hemorragias. Que este microorganismo no es portador de genes que generan resistencia a antibióticos. Porque los microorganismos, la microbiota, tiene una forma muy particular de transmitir la información genética que es transversal. Es decir, si nosotros incorporamos un microorganismo portador de un gen que es resistente a antibióticos, inmediatamente se pasaría en esta data y quedaríamos resistente a este antibiótico. Entonces, todas estas pruebas complementarias las tiene que pasar y también tiene que estar definida una cantidad de unidades formadoras de colonia que nos asegura que cuando ese microorganismo llegue al colonia lo puede colonizar, que se pueden implantar. Únicamente cuando cumple todos estos requisitos decimos que es un probiótico. Ahí tenemos una imagen para ver cómo identificamos un probiótico. Fíjense que sí o sí va a tener que estar el alegato de salud, que es esta leyenda. Es decir, hay una evidencia científica que este probiótico, en este caso, favorece la salud digestiva, favorece la salud humanitaria, no sé, mejora la diarrea del viajero, pero siempre está identificado. Por otro lado, el beneficio o el alegato de salud siempre está identificado el microorganismo, siempre está identificado las unidades formadoras de colonias, tiene que decir la dosis, es decir, cuánto tengo que consumir yo para que produzca ese beneficio. Y, por supuesto, otros datos que tienen que estar siempre, que tienen que ver con el modo de uso, cómo se conserva, la empresa que lo produce, etc. Esto es muy importante. Eso es, digamos, una imagen nada más para que ustedes vean todo lo que tiene que tener un probiótico, sea en un alimento o en un suplemento. Tristemente, la industria alimentaria y farmacéutica producen muchos probióticos que no cumplen con estas características. Entonces, van a tener otros beneficios. Por ejemplo, tenemos en el supermercado una enorme cantidad de yogures que dicen con probióticos, pero digamos que sabemos acá que hay con evidencia y que se consiguen son solo dos. Todo el resto o no tiene la cepa o no tiene las unidades formadoras de colonia o a veces tiene una gran cantidad de microorganismos, pero dice las unidades formadoras de colonia totales. Y entonces no sabemos cuánto hay de cada una. Y estas que están, ¿van a ser viables? ¿Que colonicen? Esto también pasa en suplementos. Entonces, todo esto lo tenemos que buscar. Es importante que lo chequeemos. Pasa exactamente igual con suplementos. Una cosa es un probiótico y otra cosa es un suplemento microbiano. Ahora, el resultado es absolutamente diferente. Nosotros en el probiótico, el microorganismo está identificado, se sabe cuál es el beneficio. Ese beneficio es extrapolable porque tiene una evidencia científica. Yo lo tomo para mejorar la diarrea y yo, cualquiera que lo tome, va a producir ese beneficio. O estimular la inmunidad, o estimular las vías respiratorias o lo que fuera. Entonces, va a estar identificado el microorganismo y las unidades formadoras de colonia. Cuando no está, si nosotros compramos un probiótico que dice lactobacillus acidophilus, pero no tenemos la cepa, es un suplemento microbiano. No sabemos si puede atravesar todas las barreras, si cumple las pruebas complementarias, si como no tiene la cepa produce un beneficio. Entonces, también acá vamos a encontrar una diferencia que puede ser significativa en el costo de ese suplemento. Pero, lógicamente, el resultado va a ser otro. Es decir, que tanto en uno como en otro, en alimentos como en suplementos, que ahora es muy común que la gente utilice, debemos leer muy bien el rótulo de ese probiótico. También hay suplementos microbianos que nombran, como mencionaba, en alimentos, que tienen 10, 15 microorganismos. El tema es que en la presentación, la cantidad de unidades formadoras de colonia dice, tiene que ser de 10 millones a 10.000 millones. O puede estar escrito como entre 10 a las 6 y 10 a las 9. De cualquiera de las dos formas que esté escrito, si presenta esta cantidad, pero la cantidad de microorganismos que menciona son 10 o 15, no sabemos cuánto hay de cada uno. Puede que todos tengan una cantidad inferior, lógicamente, a lo que se requiere para que se implante y entonces no sean viables. Es decir, que es muy importante primero identificar qué es probiótico y qué es un suplemento. Después tendremos que ver en qué momento, porque si yo tengo un problema digestivo, a priori no voy a elegir un probiótico. Primero tendré que limpiar la dieta, remover los alimentos que sirven de sustrato para microorganismos que son patógenos. Tendré que mejorar, digamos, estimular la producción de enzimas, que el intestino vuelva a recuperar, que sea una barrera impermeable. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y por último voy a incorporar microorganismos. ¿Cuál es la diferencia con alimentos fermentados? Entonces queda bien claro que es un probiótico. ¿Qué es un alimento fermentado? Es un alimento que lógicamente ha tenido una transformación a partir de microorganismos, ¿sí? Y eso le ha dado un cambio, una mejora en la calidad nutricional, ¿sí? Porque los microorganismos lo que van a hacer es predigerir macronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Van a quedar predigeridos, va a mejorar la digestibilidad. Pero además va a estimular la síntesis de enzimas, va a tener mayor aporte enzimático, va a cambiar las características sensoriales u organolépticas. Es decir, va a haber muchos cambios en ese alimento. El tema es que los alimentos fermentados son potencialmente benéficos. No hay ninguna posibilidad que conozcamos la identidad de ese microorganismo. Entonces son buenos los alimentos fermentados sin lugar a duda. Pero ¿cuándo lo incorporamos? ¿En alguien que tiene una microbiota en equilibrio? Si nosotros estamos en un momento con cualquier sintomatología digestiva, lo primero que hacemos no es incorporar kefir en la dieta, ¿sí? Esto es, bueno, tendremos que ver qué hacer, qué terapéutica elegir de acuerdo a cuál sea el desequilibrio, pero lógicamente no es lo primero que hacemos. Los microorganismos incluso pueden cambiar. Si yo hago un kefir en casa y te comparto unos nodulitos, bueno, en tu casa con otra agua, otro azúcar, yo usé naranja y vos usaste frutillas o usaste pomelo, ¿no? Lógicamente el cambiar la fruta, el cambiar la temperatura del ambiente. Los mismos nodulitos en mi casa, de un subcultivo a otro, van a cambiar la composición microbiológica. Es decir que, bueno, no están identificados, no tiene beneficios demostrados. Todos no sabemos, este kefir de hoy puede estimularme el intestino y el que tomo la semana próxima me puede constipar, ¿sí? De ninguna manera hay un beneficio demostrado, eso no es extrapolable, ¿sí? Y entonces vamos a ser más cuidadosos cuando hay un desequilibrio en nuestra salud digestiva. Si hay que incorporarlos, gracias a Dios, digamos, soñamos, se habla de que en algún momento ojalá se puedan incorporar los alimentos fermentados en las guías alimentarias. Tienen un historial de consumo, son la forma de conservación más antigua y súper saludable. Piensen que se puede fermentar absolutamente todo, es decir, hay fermentados de frutas y verduras, conocidos, el chucrut, el kimchi, ¿sí? ¿Sí? Pueden además ser viables o no, ahora que te menciono esto, pienso, es decir, muchas veces compramos un kimchi o chucrut, lo mismo, pero lo compramos en una dietética y ha sido pasteurizado. Es decir, los alimentos fermentados puede que esos microorganismos no sean viables, que hayan sido sometidos al calor, ¿sí? Y entonces estos microorganismos no están vivos para colonizar nuestro intestino. Además hay alimentos fermentados que nutricionalmente no son saludables, como el caso de los fiambres. También se sacan los microorganismos en el vino, es decir, alimento fermentado es totalmente distinto que un probiótico. Y puede estar, incluso cuando lo incorporamos como en el kefir, que sabemos que están vivos, pueden ser viables o no. Bien, bueno, muchísimas gracias, es un tema que está muy, como decías vos, en las redes y que la gente, bueno, tiene mucha información, está bueno como para ir clarificando un poco. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un nuevo corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias por ver el video!